La selección colombiana femenina logró uno de los triunfos más importantes en la historia del fútbol del país al imponerse dos goles a uno frente a Alemania en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023. Es la primera vez que se le gana al equipo teutón en la categoría de mayores de la rafa femenina, un resultado que llega a la vez para darle la clasificación a los octavos de final. Los goles fueron por Linda Caicedo y también por Manuela Vanegas. Por parte de Alemania, Alexandra Popp anotó. Goles que dejan a nuestro seleccionado rumbo a los octavos de final.